Estrategia Disney. ¿Qué hace Disney? No lo hace ahora, lo ha hecho durante mucho tiempo. ¿Qué hace Disney? Saca una película, pero no esa película se queda ahí en una película. Saca la música de la película. Bueno, vende la música de la película. Vende la serie de uno de los protagonistas o un coprotagonista o un secundario y vende una serie. Saca una serie en televisión, ahora en streaming, etc. Y saca una película del personaje secundario. Viéndonos más prácticos y más actuales, compra la franquicia Star Wars. ¿Y qué hace? Saca una serie que es Mandalorian, vienen otras series más y a partir de todos los personajes puedes sacar miles de series, miles de películas. Entonces es explotar, siguiendo con esta línea del tema, no solo actualizar un tema. Por actualizarlo vamos, sino tomar ese tema y ver qué otras ramificaciones puedes tener en esa creación de contenido. ¿Qué otras ramificaciones puedes tener? Y a partir de ahí seguir creando contenido. No contenido hueco. Efectivamente, como decías, debes dar contenido de valor. Contenido de valor, pero a partir de todo esto. Seguir esa estrategia Disney, que no es el único, pero de alguna forma es ahora el referente. Pero muchos lo están haciendo. De nuevo ver Monterey. ¡Suscríbete al canal!